Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que nuestra tarjeta Wi-Fi es compatible con la creación de un punto de acceso en Windows 7. Para ello nos vamos hasta inicio. En el cuadro de búsqueda de programas y archivos escribimos CMD y como resultado nos saldrá la consola de comandos. Hacemos clic con el botón derecho del ratón, ejecutar como administrador. Aceptamos. En esta consola lo que tenemos que escribir es N-E-T-S-H espacio show, perdón, espacio willam show reverse y aceptamos. En todos estos resultados que nos dan tenemos que buscar una que diga red hospedada admitida, como esta de aquí, y vemos que nos dice que sí. Con lo cual nuestra tarjeta es compatible. Lo que tenemos que hacer a continuación es habilitar el uso compartido. Para ello nos vamos a inicio, panel de control, y dentro del panel de control, centro de redes y recursos compartidos. Dentro de esta opción, a la izquierda, vemos cambiar configuración del adaptador. Entramos y vemos que tenemos el adaptador con el que nos conectamos a nuestra red, con el nombre de nuestra red, y el Microsoft Virtual Mini Port, que sería la conexión red inalámbrica 2, que es la que vamos a crear. Botón derecho sobre nuestro adaptador, propiedades, en la pestaña de uso compartido, tenemos que seleccionar la primera opción. Y en el desplegable, seleccionar el Microsoft Virtual Wi-Fi Mini Port, que es la conexión de red inalámbrica número 2. Seleccionamos, seleccionamos y aceptamos. Ya tenemos configurado nuestro equipo para crear el punto de acceso. Ahora vamos a crear el archivo BAT, que va a ser el que se ejecute con el programador de tareas de Windows, nada más encender nuestro equipo. Nos vamos a inicio, blog de notas, y en el blog de notas escribimos el código que tenéis disponible en la entrada del blog, que es este. Aquí tenemos que cambiar. Donde dice nombre de la red, pondremos el nombre que queremos que nuestra red tenga. En mi caso, por ejemplo, blogopeda. Y donde dice contraseña, pues la contraseña que queremos que tenga. Pues en mi caso, por ejemplo, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo guardamos. Elegimos un nombre, pues por ejemplo, WIFE, y lo guardamos. Ahora tenemos que cambiarle la extensión. La extensión tiene una extensión TXT y hay que poner una extensión BAT. Lo seleccionamos, botón derecho del ratón, cambiar de nombre, borramos la extensión y le ponemos la extensión BAT. Aceptamos con la tecla Intro y ya tenemos nuestro archivo BAT creado. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar el programador de tareas. Volvemos a Inicio, Panel de Control y nos vamos a Herramientas Administrativas. Y aquí, en todas las opciones que nos dan, tenemos uno, que es esta, que es Programador de Tareas. Entramos en ella. Y dentro del programador de tareas, a la derecha, en Acciones, vamos a dar en Crear Tarea. Seleccionamos Crear Tarea. Se nos abre un nuevo cuadro donde, pues por ejemplo, pondremos el nombre de la tarea que vamos a crear. Si queremos, podemos poner una descripción, pues por ejemplo, punto de acceso automático al iniciar nuestro equipo. Y aquí abajo, en Opciones de Seguridad, tenemos Ejecutar con los privilegios más altos. La marcamos para que se ejecute esa tarea con privilegios de administrador. Nos vamos a la siguiente pestaña, Desencadenadores. Aquí tenemos que decirle cuándo se ejecuta la tarea. Con lo cual, tecleamos en Nuevo. Y en Nuevo, pues tenemos, Ejecutar en el desplegable, ponemos a Iniciar Sistema. Y aceptamos. Nos vamos a Acción, tecleamos Nueva. Y tenemos que elegir qué es lo que hace al iniciar el sistema. En este caso, el ejecutar nuestro archivo BAT. Con lo cual, dejamos marcada la opción Iniciar un programa. En Examinar, buscamos el archivo BAT que hemos creado. Aquí lo tenemos. Marcamos y abrimos. Y vemos que ya tenemos añadido el archivo BAT. Lo único que hacemos es Aceptar. Condiciones, lo podemos dejar tal como está. Y configuración tal como está. Aceptamos. Y ya se ha creado nuestra tarea. Solo tenemos que Actualizar. Ya está creada. Y ya podemos cerrar el administrador de archivos. Reiniciar nuestro equipo. Y veremos cómo automáticamente se crea el punto de acceso Wi-Fi en nuestro equipo con Windows 7. Gracias. Gracias. Gracias.